Es una labor importante y creo que este llamado en este momento a todos nos implica. Yo creo que no hay un sector o una persona que se oponga a ese llamado de paz, en donde debemos de hacerlo partiendo de nuestra familia, fortaleciendo los valores que tenemos y cuidar que no se siga dando esta generación de violencia que se presenta en diferentes circunstancias y factores. El llamado que se está haciendo, nos sumamos, yo creo que es muy importante sumarnos a ese llamado de paz y ojalá y lo logremos, pero parte también, insisto, de lo que hagamos en lo individual y en la familia.